Buenas tardes, muy bien, y también agradecimiento a todos los grupos que ya estuvieron, me están informando acá el representante de Carolina, que primero va a presentarse el Águila Real, Javier Figueroa, el Águila Real con la banda La Peña, y enseguidita Carolina Portillo. Cambiaron la pechada, pero muy a tiempo. Sí, de todos los dos tienen la misma banda, y van a estar cayullas. Claro que sí. Gracias. La Peña, la Peña, la Peña, la Peña. Uno, dos y tres. 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 Cuando nos vamos a la playa, llevo mi botella y ron, también llevo mi guitarra, pa' arreglarme por hacer. Y si tú, la Peña, 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 la Peña. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, pelo. Camaros, te lo prefieres, una cita y conmigo Camaros, te lo prefieres, camaros, te lo prefieres, una cita y conmigo